señor el ápiz consciente el hombre tíremelo dale dale señor el ápiz consciente y Anuel también y Anuel AA parece que entendieron que leer más factible cerrar su Instagram e irse para OnlyFan no no Anuel no se va para OnlyFan el lápiz se va para OnlyFan el lápiz se va para OnlyFan el lápiz se va para OnlyFan Anuel no se lo que va a hacer no Anuel Anuel oye que pasa con Anuel Anuel está pasando una crisis y él ha evidenciado en las redes sociales hace par de días que él estaba poniendo post medio complicado de depresión de lo que hablamos aquí de esta situación que afecta a los artistas en el caso de Lápiz Lápiz se cansó de los haters dominicanos vámonos con Lápiz de los lápizitas o de los haters que él tiene que son ratones que no tienen cuarto que están desbaratados y dijo ok usted es fanático mío usted tiene su cuarto pague a su OnlyFan para ver lo mío lápiz consciente lo que no es estúpido llévate esa foto que es de lápiz que estamos hablando esa es la de Anuel lápiz consciente llévate la boca ok lápiz consciente lo que no es estúpido tú sabes que en OnlyFan hay una moña sabrosa simple y llanamente por tú hacer un OnlyFan tú ser famoso y la gente va a comenzar a a comprar la ¿cómo se llama? sí la vaina la suscripción la vaina la suscripción suscripción en OnlyFan para que ustedes vean el OnlyFan solamente no se utiliza para contenido pornográfico no también usted puede utilizarlo sacó el tigre para promocionar su álbum porque me imagino que por ahí hay que ver en el lápiz a promocionar su álbum por ahí tú me entiendes ahora Santiago Matías le mandó un fuertazo al ápiz y le dijo que ¿cómo es que tú te das cuenta cuando una gente está bien? de su entorno ¿verdad? ajá y dijo Santiago Matías que el entorno del ápiz consciente está desgranado ¿es verdad? dijo él pero ¿qué sabe Santiago cuál es el entorno del ápiz? el ápiz ese no conoce esos tigres de Punta Cana y esos tigres esos tigres mira mira Alfie aunque tú lo veas así no Alfie Alfie tiene su cuarto tiene su terrenito tiene su baño no delude pero que estamos hablando de OnlyFan estamos hablando de OnlyFan o sea de Instagram será Instagram para irse para OnlyFan no estamos hablando del entorno del ápiz pero que eso fue lo que él dijo por eso te digo los muchachos están ganados yo veo al ápiz aprovechando veo al ápiz aprovechando una oportunidad de negocio y de generar dinero eso es lo que está te voy a dar una luz porque por ejemplo aquí yo veo que la estrategia de él es tener una comunicación directa con sus fanáticos para engancharlo en OnlyFan por ejemplo Lápiz tiene tres millones de seguidores en Instagram tú te imaginas la mitad no no la mitad no la mitad no vamos a ponerle medio millón medio millón medio millón a 10 dólares o a 5 500 mil espérate me fue ahí 500 mil a cuánto lo voy a poner espérate voy a ponerlo a 10 a 10 dólares a 10 dólares son 5 millones de pesos o muy poco por la suscripción acuérdate que hay un contenido extra que si tú quieres verlo tienes que pagar 10, 50, 20 ok la suscripción para el OnlyFans de Lápiz Consciente ya lo publico lo publico ya es de 25 dólares pues está más entonces vamos a tirar medio millón ¿cuánto tiene? ¿cuánto tiene? ¿cuánto secretario tiene? no, no, no él lo puso privado ok, ok, ok vamos a tirar medio millón si Lápiz alcanza el medio millón 500 mil por 25 hablamos de 12 millones medio millón de seguidores de dólares ah, pues de dólares porque en dólares perdón, mala mía de dólares 12 mil cálculame esos 58 espérate, espérate si él alcanza espérate si él alcanza el medio millón de seguidores si lo alcanza ahora OnlyFans tiene también la opción de que por ejemplo Lápiz puede hacer una canción una colaboración con Tutankamón por ejemplo una canción de Tutankamón y dice Lápiz mira esta canción va a ser exclusiva para la gente de OnlyFans chequea eso la canción va a costar Cris 20 pesos ya tú pagaste los 25 ahora él te va a cobrar por esa canción 20 pesos más y si él tiene 100 mil 100 mil suscriptores ahí fijo que le compren esa canción a 20 pesos son unos cuartos por eso que te estoy diciendo que Lápiz Consciente no es estúpido Lápiz Consciente está usando esta estrategia para que la gente vaya huyendo para OnlyFans y que le paguen su moña está bien yo lo que digo que él no debe borrar en Instagram él no lo va a borrar él no lo va a borrar tú sabes lo que dijo él a mis seguidores de Instagram nos vemos en el cementerio se nos vamos a ver cuando todo el mundo se muera él no va a borrar nada escúchame y te digo por qué no debería borrarlo porque hay una franticada que sigue a Lápiz que quiere a Lápiz pero no tiene su cual le voy a decir por qué que él no lo va a borrar porque Lápiz Consciente tiene la capacidad de revoltear República Dominicana cuando él quiere sí pero lo puede hacer Don Lifan también pero que él no va a ser te voy a hacer ver él lo que va a archivar toda la vaina y va a ser y que va a desaparecer la vaina por él no va a salir ese Instagram porque ese Instagram le genera dinero a él y que esto es algo que muchos artistas hablamos del top de acuerdo al top de la figura que más cobran en OnlyFan que lo traje aquí que está Caldiví no necesariamente tiene que ser un contenido porno eso lo hacen para distribución y una conversación por ejemplo exclusiva yo veo a Lápiz ya hablando con los fanáticos directamente de su OnlyFan pero tú estás pagando para hablar con Lápiz 25 dolores Lápiz no te está respondiendo de gratis en Instagram 25 dolores esto es lo que está haciendo con Lápiz yo voy a pagar mi 25 yo para hablar con Lápiz para tenerlo ahí porque es mío que es lo que manito es mío atención Avelino yo voy a pagar esos 25 por ti cerramos con Lápiz abro a Anuel AA Anuel AA está pasando una crisis complicada no se sabe porque yo no he publicado nada pero yo tengo un par de días sabrosos que no veo a Anuel y a Karol G compartiendo ellos estamos en el trabajo acuérdate que ellos estamos en los Latin Bilbo ok está bien ok está bien entonces que sucede con Anuel Anuel hace una publicación que dice que posiblemente la última presentación de él musicalmente hablando será en los Latin Grammys esta próxima edición y que luego del Latin Grammys él no sabe si va a volver a cantar oye ahora cómelo ahí esto artista tan loco cómelo ahí para que la gente vea que lo que ahí abajo él puso de perfil te buscan Anuel AA su cuenta de Instagram y le va a salir de perfil esa frase que dice nos vemos en los Latin Grammys y después no sé no quiero cantar más ha quitado eso es lo que cotorra y lo que era para llamar la atención porque viene con una vaina por ahí ahora mira te digo algo está fuerte porque J Balvin ayer él se había desaparecido por algunos días también del Instagram producto de la ansiedad y la depresión que a él le da y es que lo que hemos venido hablando por hace par de días oye tanta fama tanta responsabilidad va a poner todo tiquera loco a todito yo no necesito dinero porque necesito dinero señores vámonos nos vamos a meter en depresión cuidado este es el último este es el último programa no se sabe lo que va a suceder claro porque cuál es lo que ya nos vemos mañana señores temprano este es Conexión Urbana ¡Feliciat!